Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal. Seguimos jugando a Eight Doors, el juez de la niña que va a buscar a su padre al purgatorio. Le habíamos dejado que llegábamos a la taberna de la muerte, pero no habíamos entrado. Así que vamos a ir a ver qué es eso de la taberna de la muerte. Vamos directos. Eso irá por arriba. Exacto. Aquí teníamos a este personaje, que no nos decía tampoco nada interesante de momento. Y entramos. ¿Qué tenemos aquí? Los espíritus y uno jugando a Nintendo DS. Clap. ¡Ah! ¡Jo, tío! Ya casi estaba. ¿Cuánto tiempo llevo con esto? Veo un mortal. ¡Vivo! ¿Eh? Otra de esa asusta. ¡Ay, madre! ¿Eres de verdad? ¿Has venido al purgatorio por cuenta propia? Eso es imposible. Un mortal no puede ir al purgatorio así como si nada. ¿Cómo? ¿Buscas un alma? Creo que buscas un alma. ¿De cómo que buscas un alma? ¿De qué hablas? Venga, tranquilízate. ¡Cálmate! ¿Cómo crees que me calme? Antes de nada, ve y pregunta al maestro de la taberna de la muerte. Primero, una oleada de alma repentina y ahora una persona viva en el purgatorio. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo investigamos. ¿Tú quién eres? Tabernero. Aquí puedes ofrecer tu alma. Dukurak. ¿Qué está pasando? Señora, ¿puedo explicarlo? Dukurak era nuestro compañero rana. Tu padre y los habitantes de tu aldea murieron de forma repentina. Ah, entonces no solo has sido el padre. ¿Y has venido al purgatorio a encontrar a tu padre? Parece que está un poco de cachondeo, tabernero. La muerte es inevitable, pequeña. Todos los humanos mueren. Qué divertido es de que hayas venido al purgatorio por algo así. Ya que estás aquí, lo miraré. Está mirándolo. Niña, ¿estás segura de que tu padre murió? Qué raro. Su alma no ha pasado por aquí. Vaya lío. Oye, no quiero ponerte impedimentos para encontrar el alma de tu padre. Pero no voy a dejar lo que estoy haciendo para encontrar una sola alma perdida. Vas a tener que arreglártelas tú sola para encontrarlo. ¿Seguro que puedes? Hombre, pues claro. Ten cuidado. Dukurak. Dukurak. Ve al observatorio con ella. Yo tengo muchas cosas que hacer. Has elegido la muerte. Lo siento. Me pongo con ello de inmediato, señora. Corkurak. Escucha bien. Primero, ve al observatorio y pregunta dónde está el alma de tu padre. Si está muerto, deberías poder encontrar su alma en algún lugar del purgatorio. Después de conseguir su ubicación, podrás ir a buscarlo. A partir de ahora viajarás por el purgatorio como una guardiana de la muerte provisional. Ve. ¿No qué? Placa de guardián de la muerte. Se trata de una placa. Muestra de que el portador es un guardián de la muerte. Calabacino. Un calabacino que absorbe el pecado de tus enemigos. Puedes usar la energía de pecados obtenida para utilizar habilidades. Un incensario que puedes usar para almacenar las almas fugitivas que recolectes. Tengo otras cosas de las que ocuparme. Deja de darme la brasa y vete. Vale. A ver tú. Chubis, ¿un mortal? Vaya, ¿has venido al purgatorio por cuenta propia? Es la primera vez que ocurre desde aquella otra persona. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Tienes poderes especiales? ¿Quién será esa otra persona? ¿Dónde estamos? Ah, es la taberna de la muerte, donde las almas pasan su última noche antes de sus juicios. Últimamente hemos estado hasta arriba de almas. Hay mucho trabajo y poco personal. En fin, por favor, disfruta de tu estancia en la taberna de la muerte. ¿En qué puedo ayudarte? Guardar y hablar. Vamos a hablar, a ver. Seguro que dejé la lista de almas por aquí. ¿Dónde la habré metido? Disfruta de tu última noche en la taberna de la muerte. Guardado. Pues la gente, ¿no? Ve. ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú? ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Has venido al purgatorio a encontrar a tu padre? Pero si eso no tiene sentido. Los vivos no pueden cruzar la frontera de los muertos. No puede ser real. Debe ser un sueño. ¿Cómo has podido entrar en el purgatorio? ¿Quién te dijo cómo venir? ¿Me vas a provocar? Uy. Una migraña monstruosa. Bueno, pues me dieron los cascabeles. Y dijeron. ¿Ves a ver a un par de hombres que están en el puerto? Y ya está. Y me trajeron. Guarda. Eh, tú. ¿Cómo te atreves a ignorarme? Soy el guardia de la taberna de la muerte. ¿De dónde narices has salido? Ah, estos jóvenes de hoy en día. ¿Es que no tienes educación? ¿No respetas nada? Espera. ¿Eres de la tierra de los vivos? ¿Has venido a buscar a tu padre? Ah, qué osada. Me caes bien. Chica. Debe haber un montón de cosas que no sepas sobre este mundo. Pues no sé nada. Si necesitas cualquier cosa, ven a verme. Te contaré todo lo que sé. Una pregunta. Taberna de la muerte. La taberna de la muerte fue construida para que las almas pasaran una noche antes de su juicio. Aunque claro, hoy en día se usa para muchas cosas. También como zona de descanso para los guardianes de la muerte. O sea, para mí. La taberna de la muerte tiene seis plantas en total. Si tienes tiempo, ¿por qué no las echas un vistazo? Aunque no será fácil llegar arriba. Los guardianes de la muerte. Vamos a ver. Hay tres tipos de guardianes de la muerte. Segadores, exploradores y mensajeros. Los segadores llevan las almas de la lista de almas al purgatorio desde la tierra de los vivos. Los exploradores se encargan a partir de ahí y las llevan de la taberna a los juzgados. Los mensajeros se encargan del resto de tareas necesarias en el purgatorio. Capturan almas fugitivas, entregan información y exploran el purgatorio. Si pudieras elegir, ¿qué tipo de guardiana de la muerte te gustaría ser? Te pinta de que se veas en la última exploradora, porque si tengo que explorar el purgatorio. Purgatorio de la tierra de los vivos. La tierra de los vivos es allí donde moran aquellos con vida. El purgatorio es donde vienen a parar las almas al morir. Tu lugar es la tierra de los vivos. Y eso produce mucha extrañeza a todo el que te ve. Pues este no es tu lugar. ¿Tienes poderes especiales de algún tipo? Vale, pues ya está. O sea, ya se repite. Aquí nos seguiremos, posiblemente, hacia la taberna. Vamos a seguir explorando la taberna. Tenemos para arriba y para abajo. Venga, hacia abajo. Me ha salto pegado, eh. Guía de ánima. ¿Has venido al purgatorio por tu cuenta? Me has impresionado. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿No habrás visto un alma fugitiva oyendo cuando te dirigías aquí? Pues sí. Sí que vimos un... No creo que es un alma fugitiva que decía que quería estar más tiempo viva. O no sé. No me acuerdo ya. Las almas que no pueden aceptar su muerte las llamamos almas fugitivas. Si ves almas fugitivas, tráemelas. Te daré una buena recompensa. ¡Oh! Tengo que cazar. Ah, ¿ya has encontrado un alma fugitiva? A ver, explorar. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No has encontrado almas fugitivas? Pronto se convertirán en espectros. Venga, tenemos que liderarlas. Hablar. Si un alma fugitiva vaga demasiado tiempo por el purgatorio, su propia ira, avaricia, lujuria y pensamientos malvados la consumirán. Sí, es muy probable que se conviertan en espectros. Debo encontrarlas antes de que ocurra. Vale. ¿Esto qué es? Vale. Nada. Ah, esto puede ser... Cuando vaya encontrando almas fugitivas, se van colocando aquí. A lo mejor las almas fugitivas son como un coleccionable. No lo sé. Pero sé dónde hay una, por lo menos. A ver, ¿qué tenemos aquí arriba? Planta número 2. Caevi, ¿cómo has llegado tú aquí, por las escaleras? ¿Qué estás buscando, tu padre? ¿Esperas que me lo crea? Todavía no me creo que estés aquí. En estos momentos hay una horda de espectros rodeando el purgatorio. No podrás cruzar, mucho menos encontrar a tu padre. Lo siento, pero debes volver al lugar al que perteneces. Créeme, es por tu propio bien. ¿Quieres saber por qué hay tantos espectros? Un día, el número de espectros creció de golpe. Al principio pensé que eran almas fugitivas, que se habían transformado en espectros, pero eran demasiados. Irán a por ti en cuanto salgas de la taberna. Así que vuelve al lugar al que perteneces. Bueno, pues no quiero decir mucha cosa más. ¿Y tú? Chorom. ¿Cómo? Tú, aléjate de mí. Bastante tengo con los espectros, como para meter a un humano también. Aléjate de mí. ¿Cómo? No consigo localizar el alma que traje. ¿Ya has salido de los juzgados? ¡Ah! Tú, te he dicho que no te acerques. Vale, pues arriba hay más sitio para investigar, pero no puedo llegar. Y ahí no llego. Voy a buscar... el alma... el alma... sí, el alma fugitiva que hay por aquí. Que el alma fugitiva que hay por aquí está... está, 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 está. Espérate que no lo veo. Espera, que no está puesto. Ahora. El zoom aquí. Ahí. Ese muñequete. Y aparte, mira, aprovechamos y intentamos conseguir la bola. Estoy un poco lejos, ¿eh? Por eso. Pero mira, sí también consigo dinero. Pero voy a ir por faena. Consigo tenerete también. Entreno un poco los controles. Y luego seguimos por otro lado. Esto es todo a la derecha. Ahí, perdón, izquierda. Aquí tenemos enemigos. Uy. Lo mataba. Uy, la lío. Mira, la estoy liando. Vale. Uy, ahora tengo una barra blanca. ¿Debajo de la barra roja? Una barra blanca. ¿Qué es eso? Y salto. Uy. O sea que no llegaba, ¿eh? ¿Qué es eso? La barra blanca. Lo he gastado, ¿eh? Lo he gastado del todo ya. Un ataque especial. Falta. Oh. Vale. Voy recuperando la barra blanca con los enemigos. Hacia aquí. Hacia aquí. Los voy atacando y van soltando con lo pensado que no me daba, ¿eh? Van soltando... Van soltando... O sea, digamos. Mira, ahí está ese bicho. A ver, si ahora me transformo... Ahí, me tomo la poción. ¡Ay! Ay, no, sigo sin llegar. O sea, lo había pensado que llegaría, ¿eh? Sendo rana. Y... Que va. Otra posición he tomado. Pues no. No llego. Tú, alma fugitiva. Vete de aquí. He hecho nada malo. No puedo activar la magia esa blanca. Voy a ver si consigo matar a más gente. A ver, ahora sí. Ya me da para... Hacer el ataque. O ataque o captura. No. Sigue pegando toques. Pip, 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 pip. Vale. Y tenemos a un personaje. Yo creo que ahora sí, ¿no? Tengo un sitio para grabar aquí cerca. Pues si me recupero más rápido. Aquí está. Recupera barra blanca también. Sí. Mira, tengo las pociones, la barra blanca, todo. Pues ahora. A por ti que voy. Ahora sí que no hay nadie que te pueda salvar. No sé que sea los pinchos estos de abajo, que me caiga y me muera. Eso es lo único que te va a salvar. Alma fugitiva. A ver. Ha recolectado un alma fugitiva. Uno de cuatro. Ah, vale. Esto no me lo he mirado al final. A ver la placa. Uh. Vale. Un incensario que puedes usar para almacenar las almas fugitivas que recoletas. Estaré esperando en la taberna de la muerte. Guía de ánima. Almas fugitivas recolectadas. Una de cuatro. Almas fugitivas recolectadas en total. Una. Vale. Y esto. Un clavacín absorbe el pecado de tus enemigos. Puedes usar la energía de pecados. O tendrías. Ah, vale. Esto es. Al tener esto. Cuando mato a los enemigos, eso son las estrellitas esas que voy pillando. Que hace que me llene la barra blanca. Para las habilidades. Muy bien. Eh. Pues vamos por arriba. Bien. Llego, ¿verdad? Sí. Pues vamos a la taberna y salimos por el otro lado. Llego por aquí. Y lo que poco más se puede hacer. Vamos a ir a buscar el alma. Y ya la tenemos. Bien esquivado. Este personaje que no veas. Ahí está. Antes de que te recuperes. Antes de que te enteres que estoy aquí mismo. Te machaco. Hago yo. Ahora, grabado. Ya que tengo el alma. Que no pierda. El alma fugitiva. Aquí vean dos caminos. No sé si podré ir a ese de abajo ahora. Voy a probar. Es que no me acuerdo que había al final. En el camino. Se me ha ido para otro lado. A ver. Ah, va. Estaba la rata esa. Y no puede llegar allá arriba. Bueno, ya que estoy. Me la cargo. 188 monedas. Pues nada, seguimos. Por aquí no puedo pasar. No me acordaba que había. Estos juegos son de investigarlo todo. O lo que se puede investigar, hay que investigarlo. No digo nada. Vale. Estamos en la taberna. Hasta luego. Ya salimos por el otro lado. Bueno, espera, 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 espera. Que tenemos un alma. Vamos a entregarla, ¿no? Ah, ¿ya has encontrado un alma fugitiva? Oh, has recolectado almas fugitivas. Te daré un regalito si puedes traerme cuatro almas fugitivas. Las lideraré. Lideraré a partir de ahora. Pues no se ponen aquí dentro. Bueno, no es eso que lo que había pensado yo entonces, ¿o qué? Un poco. Pues entonces, esto no sé para qué es. Pensaba que se iban colocando aquí dentro. Es que el dibujo de arriba es el mismo. Bueno, no sé, ya le he dado una. A buscar más. Ah, salimos por aquí. ¿Qué tenemos? Pues ahora no puedo seguir. Pues no me queda otro remedio que venir por aquí. Uh. Vale, con este hablo. Guardián de la puerta. Mi señor, por la gloria del purgatorio. Mi señor, por la gloria del purgatorio. Así podemos estar hasta que acabe el vídeo. Vale, deja pasar sin problemas. Otra arma. Montaña pétrea. Habilidades de arma. Habilidad de pone. De arma. Presiona ahí para usar la energía de pecado para usar una... Uy, ¿qué pasa aquí? Está mal traducido. Una habilidad de... Cada arma tiene su propia habilidad. ¿Qué es tan portugués? Sao neces... Bueno, a ver. Más o menos que presione la X. Hace la habilidad. Eh... ¿Qué me dice? No sé muy bien lo que dice. Bueno, lo que entiendo es que... Ah, bueno. Uso la habilidad. Cada arma tiene su habilidad propia. Eh... Y para recuperarme, voy a ir a la taberna o no sé nada más. Bueno, pues voy a hablar primero y voy a hablar contigo. Alma fugitiva. Tú morías, yo moría, todos muertos. Dice lo mismo que el otro. Este mundo caerá. Un espectro terrorífico me comerá. Soy la presa de un espectro. No. Eres mi presa. Eres mi presa. Un alma fugitiva. Uy, estos son nuevos. Dos toques, vale. Aquí. No hay nada. Uy, vale. Que se destruye. ¿Vendo? Muy bien. No disparan, ¿no? Parece. Vale. Estas se van a hundir todos. Este, no, ese parece que no. Son los más finitos. Vaya con el abuelo, ¿no? Uy, estaba a otro lado. Madre mía. Me da galletón, ¿no? Cuidado. Dos, tres, cuatro. Cuatro toques. Uy. Esto es menos mal. Eh. Y este. Vale, se ataca también. No sé si atacan algunos. Algunos sí más. Vale. Este duro. Este duro, pues más dinero. Hay dos salidas. Arriba y abajo. Vamos a empezar por la de abajo, va. Y. Tengo que mirar hacia abajo, ¿verdad? Sí. Uy, ¿y esto? Vale, no llego. Uy, va. Que era el subterráneo. A lo mejor puede hacer un atajo... Al... Al mercado de otro lado. ¿Puedo agarrarme las cámaras? No. No me fío, ¿eh? Voy así porque no me fío. Eh... Vale. Gracias, ¿eh? Ay. Vale, mira. Pero si no se ve nada. A lo mejor por aquí no puedo... No puedo ir todavía. Necesito activar alguna cosa o no sé. Bueno, vamos a entregar el alma otra vez. A lo mejor ahí... Tengo que activar algún tipo de electricidad... Para que haya luz o alguna cosa de esas. Así que de momento iremos por arriba. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, sí que se puede pasar... Pero es que es una locura. Vale, sí. Ya había hablado con todos. A ver... Tengo un alma para ti, ¿no? En principio... Vale. Vale. Pues ya la tienes. Vale, pues ahora pues... Me grabo en este, claro. Espera que me voy a matar a andar rápido. Hemos aprendido un poquito más. Hola, ¿qué te haces? Venga, ahí te quedas. Montaña Petrea. Aquí estamos otra vez. ¿Tres toques ahora? ¿Antenoncio 2? Bueno, imagino que depende del combo que dé. Ahí está. Depende del combo que le dé. Se ve así, se ve más flojo. Pero en el segundo o tercer golpe... Era más fuerte. Bueno, esta vez nos vamos por arriba, ¿eh? Tenemos a nuestro amiguito aquí. Vale, este no le paro los golpes, ¿eh? No le reinicio el ataque. Uy, tenemos diferentes sitios para donde ir. ¿Y esto? Ah, vale, 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 vale. Ya sé qué vale que es esto. Aquí. Esto es para esto. A ver. Que tenemos aquí un libro. Libros desechados. Viajero voluntario de la muerte. Uno. La tierra de los vivos y el purgatorio solían estar conectados. Y la gente podía moverse libremente entre ambos reinos. Pero la avaricia de la gente de la tierra... De los vivos... De la tierra de los vivos bloqueó el camino. Y ya no se podía venir libremente al purgatorio. Los reinos quedaron divididos. Y durante mucho tiempo no vino nadie al purgatorio. Pasó el tiempo y vino gente que sí podía viajar al purgatorio. Solo unos pocos tenían la habilidad de hacerlo. Las almas del purgatorio los llaman viajeros voluntarios de la muerte. Vale. Un poquito más de historia. Sí, sí, sí. Entonces yo soy un viajero voluntario de la muerte. Que venía voluntario. Venga. Vamos a ir por arriba. Podemos ir por aquí también. Aquí nos vamos de la pantalla. Así que vamos a mirar arriba. Que había algo. Eso. ¿Esto lo puedo romper? Sí. ¿Y qué ha hecho? ¿Me ha recuperado... Lo de cazar las almas? Puede ser. No sé, parece, ¿eh? Por lo menos. Vale. Tengo tres saltitos aquí que se me van a romper las piedras. ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Ole! Me he quedado delante de él, ¿eh? Curamos dos. Venimos por aquí abajo. Vamos abajo y arriba. Vamos a investigar primero esta zona. O qué mal. Qué mal lo he hecho, ¿eh? Por eso. Ahí, fuera. No hay nada. Se llama a los muertos. Ahí, fuera. Tengo que eliminarlo antes de que llame a muchos. Por aquí. Ahí no voy a poder saltar. Que va a mediar con el techo. Por aquí sí que puedo ir. Uy. ¿Otra posada? Observatorio. Va a ser observatorio. Pues vamos a entrar. A ver qué hay en el observatorio. Oxy. Tráeme los registros de las almas no observadas ya. Siguiente observatorio. Sí. Hola. Bienvenida al observatorio. Cerca del uno y cerca del dos. El uno. Aquí revisamos la vida de la gente y registramos sus pecados. ¿Que por qué registramos sus pecados? Los datos del observatorio son valiosos. Los usamos para juzgar sus pecados durante los juicios. Mucha gente se olvida de sus pecados hasta que llegan a los juzgados. De allí se arrepienten de todo durante el juicio. No importa lo leves que sean. Todo el mundo debe pagar por sus pecados. Y el dos. El observatorio puede usarse para encontrar dónde están las almas fugitivas. Proporcionamos información valiosa a los guardianes de la muerte. Para que encuentren almas fugitivas antes de que se conviertan en espectros. Por desgracia, la máquina del observatorio tiene algo roto ahora mismo. No podemos ver dónde están las almas fugitivas. Ni podemos observar la tierra de los vivos. Seguimos. ¿Eh? Estoy hasta arriba de trabajo. ¿Qué? ¿Una guardiana de la muerte que todavía vive? Ah, se ha debido de llamar el Rey Llama. El observatorio está hecho un desastre. Nos falta mucha gente en nuestro radar. Creo que hay un problema en el sistema. Manda una solicitud de reparación al guardián de las minas carmenes. Sí. ¿Sigues aquí? Vale, vale. Te da curiosidad saber tu registro del observatorio para tu juicio, ¿no? Venga, sí. Te aviso. Incluso, aunque lo veas, no puedes hacer nada para arreglarlo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Fecha de nacimiento? ¿Cómo? ¿Que no hay registros? Lo sabía. El sistema está roto. Te aviso en cuanto lo arregle. Oxi. ¿Eh? ¿Y tú quién eres? No te he visto antes por aquí. ¿Tu padre? Inaceptable. ¿Qué necio permitió que te hicieras guardiana de la muerte? Parece que solo has venido al purgatorio por amor a tu padre. Pero al hacerlo, has creado un gran desequilibrio entre mundos. Deja de causar problemas y vuelve. ¿Y crees que el purgatorio es un parque infantil? Ya tenemos bastantes problemas últimamente. No queremos más. Pues ya está. Pues aquí en el purgatorio no puedo hacer mucha cosa. Aquí. Ah, mira, por aquí puedo subir. Aquí nada. O sea, en bola se me para algo. A ver, un momentito. Me he caído. Vale, pues ya me puedo pasar. Parte de arriba del observatorio. Jefe del observatorio. Nunca te había visto. Veo que tienes una placa de guardián de la muerte. ¿Has venido a responder ante el rey Yama? ¿Entonces has venido a confirmar la muerte de tu padre? Qué interesante. Me apena decirlo. Pero han visto el alma de tu padre en el purgatorio. Tu padre está muerto. Por norma general, las almas visitan la taberna de la muerte. Pero si no hay constancia de que haya estado ahí, quiere decir que pudo haber escapado mientras lo guiaba un guardián de la muerte. En ese caso, tu padre se ha convertido en un alma fugitiva. Localizar un alma fugitiva determinada es complicado incluso para un guardián de la muerte. La máquina de observación está bajo mantenimiento y no podrás usarla ahora. Dada las circunstancias, sería casi imposible rastrear un alma fugitiva específica. Algo me dice que no piensas rendirte. Sí que puedo decirte el último lugar donde vieron a tu padre antes de que se rompiera la máquina. El último sitio donde se vio a tu padre fue en el jardín de flores de Seochéon. Es el punto más alto del bosque y está construyado por Daredemian. Para seguir la pista de tu padre, ve al jardín de flores de Seochéon. Dudo que siga allí, pero es todo cuando puedo ofrecerte. Grabaré la autoridad de la montaña pétrea en tu placa. Te será de gran ayuda. La marca de guardián de la montaña pétrea. Ah, para saltar... Vale, así que puedo llegar a esa plataforma que había con pinchos. La marca de guardián de la montaña pétrea. Mientras estés en el aire, arremete rápidamente hacia delante. Te mantendré vigilado, pequeña. Cuídate. Jefe del observatorio. O sea, esto. Vale, no puedo seguir. Vale, en el mapa sale... Vale, aquí arriba. Ve al jardín de flores de Seochéon. El último lugar conocido de tu padre. Pues nada. Y aquí puedo hacer el salto así y llego... Perfecto. ¿Qué pinta este ahora? ¿Qué tal a más? No, míralo. Sul, obedecí tus órdenes y quemé el libro de visitas de almas de la taberna de la muerte. Bien hecho. Pero... No entiendo cómo esto ayuda al purgatorio. ¿Estás poniendo en entredicho mi integridad? ¿No has dicho siempre que querías que el purgatorio fuera un lugar mejor? Todo forma parte del proceso para que yo gobierne el purgatorio en lugar del incompetente llama. Haz lo que te diga. Ah, y con respeto a la niña que vino al purgatorio por su cuenta, es muy impredecible. No le quites ojo de encima. Sí, señor. Pues que me he preparado la trampa. He esquivado bien, hombre. Vale, en principio, ahora tendría que ir por aquí. Me falta sitio para investigar arriba. Bueno, a lo mejor esto solo es... A ver cómo era esto. Un trocito solo para... Sal. Ah, mira, solo es para esto. Esto se repite. Vámonos, venga. Vale, perfecto. La magia va bien, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Juelo. Tranquilo, tranquilo. De acuerdo. Perfecto. Vale. Voy a por ti. O sea, donde tengo que ir... Voy a ir por arriba. Luego tengo un montón de caminos aquí abajo. Mira, así que podría coger la bola, ¿eh? Por eso. Así que podría cogerla, sin problemas. Vale, ahora también llego aquí. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Y un sitio para grabar la partida, me vais a dar. Así que sea sencillo, no tengo que morir. En el intento. Y... Aquí. Muchas gracias, ¿eh? ¡Oy! Vale, esto me recuperaba esa magia. Vale, sí, confirmado que es esta. Las torrecitas me recuperan la magia. Vale, a esta no hace falta que le dé. Mira, cofre. Mucha monedita. Y hacia aquí puedo irse. No sé si es el camino correcto. ¿Eso qué es? Son malos. Ah, y cuando me acerco... Falta que hay hiembra. Se va. Mira, para grabar. Muy bien. He dedicado toda mi vida a esto. Y ni siquiera conocen mi nombre. Los espectros molibundos me hacen gestos. Grabado. A ver... Es que yo creo que he tenido que ir a otros sitios, ¿no? Es que no quiero irme ahí directo sin dejar... Sin haber descubierto todo lo otro. Quizá luego más para adelante tengo teletransportes, ¿eh? También puede ser, ¿eh? Bastante típico, ¿eh? En estos juegos. 76% del reino de Yamaya. Vale, perfecto. Bueno, bastante bien. No hay mal. Bueno, pues... ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Os gusta o qué? ¿Os gusta o qué? El juego del purgatorio. Hemos investido poquita cosa. Me han dado una habilidad nueva. Ahora sé cazar. Ahora sé deslizarme así en el aire. Hacer una especie de dash en el aire. Que me puede servir también para esquivar bastante, la verdad. Pero bueno, siguiente vídeo. Más. Todavía más. Más pantallita. Así que nos veremos en el siguiente vídeo de este... ¿Cómo se llama este juego? Eight doors. Ahí mi inglés es bueno, ¿eh? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos.